Hola mis amigos como están, en esta ocasión hablaremos sobre la muerte de Amado Casillas a manos del cabo en el primer capítulo del señor de los cielos 8, así que comencemos. Todos ya sabemos que Matías Novoa, no va a regresar a interpretar el personaje de Amado Casillas, así que este sería reemplazado por otro actor, entonces nos remontamos al final de la séptima temporada, donde nuestros protagonistas están al borde de la muerte, Amado Casillas e Ismael tienen las curas para salvar a la familia Casillas, en ese momento Amado mencionaría a Ismael que él se las suministre a ellos, pero en ese momento aparecería Aurelio Casillas para sorpresa de todos, y todos quedarían asombrados por verlo nuevamente y que este vivo, Amado y Aurelio tendrían un pequeño momento de reencuentro, y se darían un gran abrazo, y Amado le mencionaría que él va a buscar al cabo rápidamente antes de que huya, y que él e Ismael se encarguen de salvar a la familia, por lo que Aurelio aceptaría, Amado iría en busca del cabo, con el cual comienzan los disparos, Amado está acorralando al cabo por completo, el cual lo llevó a una trampa, y asesinan a todos los hombres de Amado, el cabo mencionaría, ahora es turno de matar al hermanito de Aurelio, así se reencuentran en el infierno, Amado con una sonrisa le diría, te vas a quedar sorprendido de lo que vas a ver, el cabo quedaría intrigado y le dispararía, y en ese momento se escuchan disparos, son Aurelio y los demás, que han venido a ayudar a Amado, el cabo huye rápidamente, Aurelio llevaría al hospital a Amado para que se recupere, Amado le diría que es un gusto que siga vivo y proteja a la familia, y Aurelio le dice gracias a ti hermano, entonces Amado entraría en paro, y perdería su vida, Aurelio quedaría muy triste por su muerte igual que los demás, y menciona que el cabo se las pagará a todas una por una, y así podría ser el fin del personaje de Amado Casillas, y bueno amigos esto podría sucederle, o podría Amado quedar en coma por los primeros capítulos de la octava temporada, espero que no muera y que sea interpretado por alguien más, ya que Amado y Aurelio, deberían tener una gran relación de hermanos en esta nueva temporada, así como la tuvo Aurelio y Chacorta en su momento, suscríbanse así no se pierden ningún nuevo vídeo, y bueno, nos vemos en la próxima hasta pronto y saludos.